Vamos a finalizar la cata con Mau Rosé. Es una novedad que ha lanzado Mau este año y es una cerveza con sabor a frutos rojos y sabor a granada, a frambuesa. Nos va a maridar muy bien el postre con nuestro postre que también va a llevar mermelada de frutos rojos. Con lo cual el maridaje va a ser muy afín. Tiene solamente 4,8 grados, con lo cual tampoco va a contrastar demasiado con el dulzor del postre.